Ya 50 años viviendo aquí y nunca se había pavimentado la calle y gracias a ti porque ya estás adentro. No estás porque tú quieres, estás porque te pusimos y supimos lo que íbamos a hacer. Y no me corren. Que vamos, vamos, que vamos a caminar, caminamos. Pero si tú nos vas a estar apoyando aquí, qué bueno. Otra cosa, tenemos también la escuela de CONAPE. Queremos que se le dé servicio a esa escuela porque la verdad no me parece en tantos años que se trabajó ahí y ahorita no se está convirtiendo. Entonces sí queremos que nos ayuden a levantar esa escuelita y todos los servicios que nos hacen falta. Mucha gente tiene mucha necesidad. Tenemos necesidad de salud, tenemos necesidad de agua potable, tenemos necesidad de liquidación. Y yo quisiera que a nombre de todos mis vecinos y todos los comités que tienen ganas de trabajar y que van a trabajar con Jesús Corona, se les habla la puerta. Se les habla que no se les cierre y si se les cierran, empúquenla. Porque Jesús Corona está adentro y él sabe lo que va a hacer. Muchas gracias a todos por su presidencia. ¡Bravo!